Hola amigos de Q Latinoamérica, yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce y el día de hoy estaré trabajando con una fórmula muy interesante para las personas que no desean decolorar su cabello pero que queremos obtener un balaya increíble. Es momento de tomar lápiz y papel para anotar nuestra fórmula del día de hoy. El primer paso para nuestra fórmula será agregar los tintes super aclarantes 902 y 000 en mismas cantidades, esto para lograr el mayor aclaramiento en nuestra técnica. Ahora llegó el momento de agregar 8 centímetros lineales de nuestro nuevo cromo grafito que nos ayuda a neutralizar los pigmentos que se proyectan de manera natural. Una vez mezclados los tres tonos protegeremos el cabello durante el proceso de coloración con CoolPlex. Por último agregamos peroxido de 40 volúmenes. Recuerda que la fórmula de super aclarantes es 1 más 2 que quiere decir que por cada 90 gramos de tinte será necesario agregar 180 ml de peroxido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y este es nuestro trabajo del día de hoy. Te tengo un tip extra. Es importante que demos tratamiento postcolor con nuestro shampoo Color Me Shampoo Matizan dos veces por semana para que los pigmentos naturales no se intensifiquen. Si te interesa saber más del mundo del color, te esperamos en Cool School. Inscribirte es súper fácil y además totalmente gratuito. Yo soy Grace Marlos, tu técnico más dulce y espero verte muy pronto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!